La verdad que se han producido en algún tiempo atrás y en este último tiempo algunos hechos que obviamente repudiamos total y absolutamente, rechazamos total y absolutamente, y nos duele y nos molesta, obviamente como a toda la comunidad, porque en realidad, y esto lo digo desde lo personal, yo defiendo la vida, todas las vidas, y esto creo que necesariamente quiero recalcarlo, porque en realidad por allí vivimos en una sociedad, lo digo en general, en la cual somos testigos de contradicciones o de paradojas, ¿por qué digo esto? Porque cuando suceden hechos como estos que han sucedido, ante la muerte de un perro escuchamos hablar de la crueldad, lo cual avalo totalmente y creo que es así, es total y absolutamente una crueldad, pero tal vez cuando se habla de la vida humana, la vida del niño por nacer, escuchamos hablar de derechos y eso por allí es una contradicción y es una paradoja. Nosotros estamos total y absolutamente seguros de que nunca antes en esta comunidad San Carlina se llevó adelante acciones sostenidas en el tiempo, claras y concretas en procura del control de la fauna urbana. Nosotros estamos concretando, entre otras cosas, un programa de castraciones masivas, gratuitas y obligatorias, que en estos meses, en forma continuada y periódica, llevamos, aprovecho para decir que el próximo sábado es la que sigue, la próxima, 1.400 castraciones e intervenciones entre perros y gatos. Llevamos adelante campañas de vacunación antirrábica masiva, colaboramos, entre otras cosas, en forma permanente con una cifra de dinero importante en alimentos que entregamos a la gente callejerito, que colabora en todo esto. Y cuando suceden estos hechos, que son realmente preocupantes, entramos a un terreno en el cual debemos observar que han sucedido en diferentes sectores de la ciudad y también creo que cada uno tiene que hablar de su responsabilidad, quienes formamos cada sector o cada integrante de esta comunidad. Y si bien hablamos de responsabilidad, yo creo particularmente que existe una irresponsabilidad muy notoria y muy marcada cuando se hacen manifestaciones a través de las redes sociales, imputando directamente al intendente como responsable de los envenenamientos, o en primera instancia supuestos envenenamientos, y que después se borran de las redes sociales, o cuando se llama a una radio y alegremente se lo acusa también al intendente con nombre y apellido, o tal vez en algún gimnasio alguna dama hace manifestaciones certeras de conocimiento de que el intendente es quien produce el envenenamiento. Y yo lo digo desde este punto de vista que es una absoluta irresponsabilidad, porque actuar con responsabilidad, en estos casos más en algún otro que puedo citar, hubiera sido realizar la denuncia correspondiente, que actúe la justicia, y en ese caso quien habla se pondría a disposición total y absolutamente de la justicia para que se investigue y para que se aclare toda esta situación. Y después de todo esto, cosa que no se hizo, no se hizo, digo, la denuncia de quienes han realizado esas manifestaciones con total y absoluta irresponsabilidad. Y después a esto se agrega lo que cotidianamente por allí cuando sucede circunstancias como estas, yo llamo el accionar de la politiquería barata, de aquellos quienes tal vez no tienen oportunidad de revalidar en las urnas sus ideas o sus proyectos y entran a hacer manifestaciones del tipo, por citar alguna, para qué están las cámaras, para qué está el centro de monitoreo es un gasto inútil. Y en la vez anterior cuando sucedieron hechos en diferentes lugares, en el Paseo Parque o en las inmediaciones del Paseo Parque, en otras calles de la ciudad, Moreno y Primero de Mayo, en las viviendas que estábamos construyendo ya en el límite con San Carlos Sur y en otros lugares, se aportaron más de 20 horas de grabación de diferentes sectores de la ciudad. Y obviamente, por orden de la fiscal, se hizo el análisis de la policía y no se encontró absolutamente nada que diera lugar a la posibilidad de clarificar esa situación que había sucedido. Porque, seamos claros y concretos, ¿alguien piensa que quien tiene intención de llevar adelante estas acciones va a pasar delante de una cámara y va a mostrar lo que está por hacer? O sea, obremos con seriedad y con responsabilidad. Y cuando suceden todas estas cosas, inmediatamente quien habla que está permanentemente en contacto con la gente en la calle o a través de las redes sociales o mi número o mis redes sociales que son públicas, permanentemente recibo esas manifestaciones. Jorge, hay que hacer algo con los chicos en la plaza, que pueden ir chicos, o en el Paseo Parque, cuando sucedió lo que sucedía en las inmediaciones del Paseo Parque. Y, por supuesto, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros hacemos, hemos recorrido palmo a palmo cada uno de esos lugares, hemos hasta manguereado y baldeado sectores de la plaza para tratar de evitar estos inconvenientes. Pero sucede en otros lugares de la ciudad también. Y en este caso, por allí se genera esta psicosis de los lugares públicos, cuando no solamente puede haber sucedido en la plaza San Martín o en el Paseo Parque de la ciudad, sino en diferentes sectores, como lo nominé antes. Pero también hay otras cosas. Cuando se trata de orientar para descubrir estas situaciones y alguien realiza una denuncia, cuando se presenta en este último caso a alguien a denunciar y desde la comisaría le preguntan cuál fue el periodo de tiempo en el cual su animal lo vio por última vez y después cuando apareció muerto, hay un lapso de 12, 14 horas desde la última vez que el animal se lo vio vivo y cuando después apareció muerto. Y durante esas 12, 14 horas no se supo dónde estuvo. Puede haber estado en la plaza San Martín, en el arco de ingreso, en el Paseo Parque, en alguna calle, no se supo. Entonces, lo que realmente nos preocupa es de que todos nos involucremos para tratar de evitar que estas cosas sucedan. Pero también como intendente debo reconocer que así como escucho estas cosas o estas manifestaciones y estas preocupaciones, también escucho otras cosas. Perdón, para cerrar, porque seguramente yo sé que es donde apunta, que tal vez tiene que ver con la responsabilidad de nosotros como propietarios de Mascotas. Sí, en general, por supuesto. Lo que alguna gente preguntaba, obviamente están quienes miran al municipio como responsabilizando de esa situación, quienes entienden que la municipalidad poco puede hacer, o más que también colaborar, prestando las cámaras y demás, está ese sector de la sociedad. Y está un sector de la sociedad que dice, bueno, pero tal vez lo que faltó es exponer públicamente el tema desde el Ejecutivo, desde el municipio, diciendo, bueno, esto es lo que nosotros hicimos. Tal vez faltó eso. Lo que pasa, Freddy, de que nosotros estamos total y absolutamente abocados a trabajar todo y cada uno de los días. Y lo que ustedes aquí, en forma total y absolutamente cotidiana, difunden o cubren cada uno de nuestros actos, es solamente una parte del accionar del municipio. No todo lo que hacemos tiene conocimiento público, no porque no merezca hacerlo, sino porque realmente es imposible comunicar todo lo que hacemos. Es imposible estar en contacto, en forma permanente, con absolutamente todos. De cualquier manera, quienes nos conocen, saben que estamos permanentemente a disposición y nos ven cada día en todos los diferentes sectores de la ciudad, para hablar con Plasensotti no hace falta pedir audiencia en cualquier lugar donde nos encontramos, hablamos, que es lo que uno trata de agilizar. Pero de esta forma, de la misma forma que vos decís, y que si vos planteás, puede haber sido un error de nuestra parte, cosa que no creo, porque también hay un momento en el cual se entran a generar una serie de situaciones en las cuales se dan posiciones que son totales y absolutamente infundadas. Y cuando alguien escucha alguna de estas cosas y existe tal vez una respuesta oficial de parte del municipio para esa cosa, pero a otras manifestaciones no existen respuesta en forma inmediata, se da la sensación de que solamente esa cosa es lo que se respondió y al resto toma certeza. Y no, yo creo que la mejor forma de poder afrontar esto es en estos momentos en los cuales uno puede hablar con tranquilidad y puede hacer las manifestaciones de lo que realmente se hace cotidianamente. Y decía, también nosotros, o particularmente en mi caso, escuchamos otras cosas, porque vemos a la gente cuando estamos en la mediación de Plaza San Martín o cuando nos comunican a través de las redes, Intendente, no podemos ir a la Plaza San Martín porque los chicos no pueden estar en el pasto porque está lleno de caca de perro. O en el paseo parque me dicen, el arenero tiene caca de perro, los chicos juegan con esto. O quien nos dice, vamos a caminar al paseo parque y tenemos que estar esquivando a los perros. O casos mucho más graves que todo esto. En el caso del accidente que hubo hace un par de meses atrás, en donde un trabajador san carlino yendo a su trabajo atropelló un perro y sufrió serias consecuencias, que gracias a Dios le ha generado complicaciones, pero que por hoy creo que está mejorando y ojalá que así sea, rogamos para eso. En aquel momento hubo no menos de 4 o 5 personas que nos abordaron en forma muy vehemente para decir, ¿qué pensás hacer con todo esto? ¿Qué pensás hacer con los dueños de esos perros? ¿Qué pensás hacer con toda esta circunstancia? ¿Y cuál es la respuesta que uno le da? Y la respuesta que uno le da es la misma que podemos dar ahora. Nosotros tenemos que actuar con responsabilidad todos quienes habitamos esta comunidad. Quienes son los dueños de las mascotas, asumir con la responsabilidad que realmente corresponde tener una mascota. quienes somos autoridad o estamos en el municipio, llevar adelante políticas proactivas muy importantes. Esta política del control de la fauna urbana que llevamos en forma cotidiana y que tiene que sostenerse en el tiempo, seguramente con el tiempo va a dar resultado. Ahora, es imposible y yo no aspiro a que vivamos en una comunidad donde tengamos que estar contraponiendo derechos, los derechos de los animales por un lado y los derechos de las personas por otro lado, y viceversa. Yo creo que tenemos que vivir en una comunidad en la cual cada uno seamos responsables de lo que hacemos respetando el derecho de los demás. ¿Se sabe algo? A propósito, digo, como máxima autoridad de la ciudad, muchas nos decían, ¿qué pasa si este veneno es tocado por niños o por algún menor, con lo que conlleva el peligro para la salud del mismo? ¿Se sabe algo de la investigación? ¿Pudo estar al tanto de la misma? Lo que nosotros tenemos conocimiento es que a través de una necropsia que se hizo en la Facultad de Ciencia Veterinaria de Esperanza, el animal que se llevó a investigar presentaba en sus tejidos rastros de producto fosforado, lo cual puede dar indicio de que ha sido envenenado. De cualquier manera, al menos lo que yo vi o lo que me mostraron en ese momento, faltaba una serie de estudios para que realmente se corroborara, para que fuera eso, ese estudio final no lo conozco. De cualquier manera, vuelvo a repetir, nosotros también asumimos nuestras responsabilidades desde el punto de vista de que cuando se vislumbra la posibilidad de que sea en un espacio público como fue la plaza, inmediatamente intervenimos tratando de buscar, de recorrer, de encontrar, higienizar y todo lo demás. Pero vuelvo a repetir, si durante 14 horas un animal no se sabe dónde estuvo, puede haber sido en la plaza, puede haber sido en el parque, puede haber sido en cualquier otro lugar. Entonces, por eso yo creo que tenemos que apelar a la responsabilidad de todos. Por supuesto que repudiamos, rechazamos y ojalá se pudiera llegar a la circunstancia final de quién fue, si es que así fue, que provocó esta serie de circunstancias para que sobre él caiga todo el peso, él o ella, quien sea, caiga todo el peso de la ley. Pero digo, también tenemos que asumir con responsabilidad cada una de nuestras acciones. Quienes somos, o son dueños de mascota, quienes somos autoridades, y sobre todo tratar de que podamos convivir todos respetando los derechos de cada uno. En 20 horas de filmación que aportó el municipio no se ve alguna situación extraña de alguna persona. Al menos es lo que informó la policía. Eso tiene que quedar total y absolutamente claro. Quiere decir que las cámaras se aportan cuando la justicia, la fiscal lo requiere. Y estamos a disposición para eso. Pero vuelvo a repetir, tengamos sentido común. A mí me parece que es muy difícil que alguien que tenga la intención de hacer eso va a presentarse delante de una cámara para mostrar que va a hacer alguna acción que no corresponde.